Hola amiguitos, estoy aquí con Manteca y es que les voy a contar de algo que muy probablemente a muchos no les interese y es que en los últimos videos pues se han hecho menciones acerca de Nebraska, hemos dicho pues que si es medio naquita pues es un poquito ahí medio basurilla, obviamente pues no tuvo una educación normal esta persona y tampoco tuvo la educación desde casa, entonces pues se pueden notar sus deficiencias ella me dedicó a una publicación como queriendo pelear conmigo, yo le deseo todo lo mejor las prioridades que ella tiene en su vida pues son un poco cuestionables pero pues me dedica a este post que les voy a leer a continuación y dice así para el tontito ¿no? y me etiqueta ¿qué tipo de hombres me buscan? como si a mí me interesara eso ¿no? como si no nos quedara demasiado claro pues quiénes ¿no? como pues señores como lo son Víctor ¿no? los que pueden pagar por una mujer de mi nivel dice en su momento tu papá lo hizo, no lo olvides hace más de 10 años, o sea imagínate ¿no? pues bueno aquí podemos ver que ni siquiera para este tipo de cosas tiene imaginación nebrasca tampoco para su documental y es obvio que para nada ¿no? ni creatividad, ni imaginación, ni talento pero pues bueno es como hace su luchita según ella pues mi papá le pagó 50 pesitos ¿no? por estar con ella pero pues bueno X en Guadalajara eso no lo olvides o sea y si fuera cierto a mí que me importa pues que me paga su vida ¿no? él no soy yo y pues pone entre paréntesis se nota todo lo que yo tengo y tú a tus casi 30 años no tienes nada bueno al parecer ella sabe toda mi vida ¿no? porque pues ya está diciendo que no tengo nada pero pues bueno dice pone los emojis que ya saben que nebrasca no puede expresarse su lenguaje es tan diminuto tan ínfimo, tan pequeño que pues no puede expresarse sin poner emojis ¿no? ella no sabe cómo hacerlo no sabe cómo utilizar las palabras para expresarse ahí se ve cuánto les he gustado a los hombres porque se ve reflejado ese dinero en mis cirugías y si estabas tan bien y si tanto les gustabas a los hombres para que te haces cirugías ¿no? aparte tenemos que pensar en que si tú no hubieras hecho nada por ti ahorita tú te estarías viendo casi más hombre que yo la verdad todo lo que yo tengo y tú a tus casi 30 años no tienes nada bueno eso ya da mis cosas, mis proyectos, mis gustos y todo lo que me puedo comprar o sea aquí está diciendo que su vida vale más que la mía porque tiene dinero y porque se compra todo lo que quiere bueno ella y yo tenemos definiciones del éxito muy distintos ¿no? y pone ahí punto aquí la pregunta es ¿qué tipo de mujeres les gustas tú? ¿no? pues bueno eso eso pues a ti que te importa solo esas que no tienen amor propio imagínate y las que han de estar bien feas para no tener pretendientes no pues te voy a decir una cosa yo a mi novia la considero la mujer más bonita que mis ojos han tenido la dicha de ver entonces pues no me importa cómo se te haga a ti o cómo se le haga a los demás pretendientes si tiene y muchos pero pues afortunadamente está conmigo y pues pues no me importa realmente ¿no? la verdad es que mira ella a ver tú ni siquiera estarías en la misma nivel de comparación ¿no? y les arde que una mujer trans como yo tenga más pegue que ellas y hasta regalan caros a ellas bueno no sé si diga que si no soportan que una mujer trans tenga más pegue que ellas a mí no me importan ellas ni tú entonces tú puedes competir con esas chavas lo que quieras o con la gente con las cis lo que tú quieras pero pues a mí que me importa ¿no? ¿por qué me metes a mí en eso? tus problemas de autoestima allá lejos de mí donde a mí no me interesan solo esas que no tienen amor propano eso ya dice y hasta regalos caros dinero y cirugías me regalan o sea te regalan regalos no pues eres muy inteligente ¿eh? te regalan regalos caros no pues muy bien y está todo en mis videos documentado a mí qué me importa de verdad a mí qué me interesa si tú eres millonaria o lo que sea no no eso no me no me incumbe mejor ponte a trabajar criticas tanto a cabezuco por no tener ni un ni para los pañales a ver yo para qué compraría pañales o sea para mí nada más ¿no? que me da hueva ir al baño quizá ¿no? y tampoco quiero hacer en botellas entonces pues para mí nada más los pañales ¿no? y critico de Bagre lo basura que es de persona no el que no tenga un peso dice y estás igual estoy igual no tienes ni dinero para ofrecerle una vida digna a tu hijo pues esta pinche persona sabe más de mi vida que yo porque yo ni siquiera sabía que tenía un hijo que acabas de tener uh pues mejor regálamelo imagínate si yo tuviera un hijo regalándoselo a esta cosa ¿no? si ni los gatos los cuidas bien conmigo sí tendrá una vida digna y todo lo que él quiera y sueñe además sin olvidar que tendrá una mamá hermosa o sea yo o sea tan obvio es para ti que tuviste que especificarlo en un entre paréntesis a mí se me hace que tienes más dudas que confianza ¿eh? dice pinche gatete o bueno pone che gatete piojoso no sé si igualado igualado en qué cállese cállese mira así como la como la GD decía de gorda gorda te hablo pues yo te digo de aquí entre nos en una plática entre entre no ya me estaría llevando mucho no puedo decirte hombre a ti sin llevarme a más miembros de la de la comunidad entre las patas entonces voy a respetar esa parte voy a respetar esa parte pero neta o sea te pasas ¿no? andar inventando cosas andar diciendo que mi papá y que no sé qué tanto y y todo eso de que tengo hijos y todo pues si me dan ganas ¿no? de tirarte un poco de popó hasta por donde sea pero pues bueno ahí sube una foto podemos aquí ver la foto de todas sus muñecas sus perversiones y todas sus fantasías esquizofrénicas con sus muñecas y pues obviamente pues todo el plástico que tiene dentro del cuerpo ¿no? que yo creo que el día que ya no estés en este mundo debería ser un debería ser penado el tirarte porque pues las pobres tortugas ¿no? debería ser llamado o sea si a ti te tiran en un baldío eres eso es contaminación en vez de o sea el mayor crimen es la contaminación ¿no? pero pues bueno por todos los residuos plásticos ahí o sea hoy en día tenemos un montón de microplásticos en la comida en el mar en los pescados todo y yo creo que nada más o sea la mitad de esos microplásticos vienen de todo lo que se puso la nebrasca en el cuerpo pero pues bueno aquí es un motivo de orgullo este video que estoy haciendo es bastante funable espero que si lo es sea por los motivos adecuados entonces nebrasca ya sabes que no tengo absolutamente nada en contra tuyo no te odio no me caes mal me gusta el pelear contigo yo siento que que es una forma muy divertida de llevarse contigo porque todavía recuerdo hasta con mucha alegría como en el video de Mr. Doctor con nebrasca este tú le pones aquí apoyando a mi a mi peor enemigo y es que me encantó eso porque digo oye yo también soy tu enemigo cuando me vas a apoyar a mi también pero pues bueno nebrasca espero que este hayamos quedado bien enemistados con este video con esta declaración de guerra que te estoy haciendo y que tú me hiciste a mi también y pues bueno este a todos los que se estén divirtiendo con esta tontería pues les mando un abrazo lo estoy grabando ahorita a las 4 de la mañana con mi celular amigos a las 4 de la mañana con mi celular pero bueno adiosito amigos adiós a las 4 de la mañana